Lo que queremos plantear claramente es que no puede permanecer el Parlamento cerrado ante una discusión de estas características. Este es un acuerdo importantísimo para la Argentina y que tiene que tener acuerdo parlamentario para que sea convertido en acuerdo, es un preacuerdo para que sea convertido en acuerdo, y el Congreso todavía no tiene noticias de cómo va a funcionar. Lo que más nos preocupa como industriales es saber que para uno poder competir en el tema industrial necesita las mínimas condiciones de igualdad para esa negociación. Yo no puedo negociar con un industrial alemán, italiano, cuando él tiene una tasa de interés que es clave en la economía moderna, el crédito, que está en el 1% anual, yo lo tengo en el 100% anual. Rechazamos esto porque lo que atenta es con la industria nacional, con los puestos de trabajo y por ende con la estabilidad laboral de muchos argentinos y argentinas.